Tú llegas con un dolor muy grande y cuando sales, sales con serenidad. Y eso no lo compras en ninguna pastilla y en ningún lugar allá afuera. La serenidad, la tranquilidad, la aceptación, la paz. Y yo conocí Fuerza Integral en el 2014. ¿Cómo la conocí? Buscando en internet una cura para el cáncer para mi tío. Y estaba viendo una conferencia con Greg Braden. Greg Braden es un científico estadounidense que trabajó para el gobierno y se dio cuenta que había algo más como un campo energético en este planeta y se metió a estudiar directamente eso. Estaba viendo una conferencia de Greg Braden en Italia. Y cuando sale una imagen en donde tres personas están curando a otra de un tumor en una vejiga y que en tres minutos se le quita el tumor, este científico dice, esto fue hecho en el hospital más grande del mundo sin medicinas en China. ¿Habrá en México? Tal vez. Digo, yo ya estaba dispuesta a irme a China y ya estaba dispuesta a irme a Estados Unidos. Pues voy a buscar en México. Y sí, y lo primero que me pasó en internet fue Fuerza Integral. Entonces, yo no sabía qué era, no tenía la menor idea. Solamente decía un curso de dos días, sábado y domingo, y fue cuando entré y no tenía la menor idea de qué se trataba. Lo único que yo sabía es que la persona se le había quitado el tumor en la vejiga y que esto era real, porque lo decía una autoridad. Y así llegué a Fuerza Integral. Entonces, estoy muy contenta y muy agradecida con Dios. Yo creo que Dios me trajo aquí. Sí, segurísimo, o sea, seguro. Al principio, pues yo soy muy obediente, siempre he sido muy obediente. Entonces, yo hacía todo lo que decía el maestro. Y como no tenía idea, yo llevaba mi taza vacía. Y eso me ayudó muchísimo. La taza vacía es cuando no tienes un prejuicio o una expectativa acerca de lo que va a pasar. Entonces, él decía, esto es blanco, yo decía, esto es blanco. Y entonces sucedía el milagro. No tenía yo nada que objetar. Y si él decía, el chi llega a tu cuerpo y te está curando, entonces para mí era real. Y entonces fue real. Yo llegué y no sabía cómo sentarme, no sabía cómo pararme. Yo me paraba y me sentaba como toda la vida lo había hecho. Y cuando él nos enseña la postura correcta, resulta que mis rodillas no permiten que yo pueda juntar mis pies. Y era un dolor enorme. Pero eso fue el sábado. El domingo yo ya los juntaba súper bien. El domingo yo ya me podía parar derechita. Yo no sabía que yo tenía como una joroba. O sea, digo, a pesar de que no estoy así como que muy viejita, que digamos, yo estaba ya mal y todo. Entonces, en un fin de semana yo pude arreglar mi problema de las rodillas, de los pies, de la postura, de todo. Pero lo más importante que sucedió ese fin de semana fue que pude contactar con una cosa que no sabía que existía. Con mucha paz. Es algo que se llama como silencio. Y te das cuenta cuando llegas a ese momento que no vale la pena discutir, no vale la pena hablar, no vale la pena nada. No hay mayor valor en este plano. Yo creo que ningún otro que ese silencio que se llega a alcanzar. Estás ahí y tú estás viendo todo lo que sucede a tu alrededor y es como si fueras invulnerable. Nada te toca. Y estás viendo que te están a lo mejor atacando, pero tu paz es más importante que cualquier otra cosa. Hasta es tonto defenderte o es tonto... Querer tener la razón no vale tanto la pena como la paz. Siempre digo, ¿qué prefieres ser feliz o tener la razón? Y no me voy a poner a perder algo tan bonito como para poder empezar a discutir algo que no. Y otra de las cosas también padres es de que hay un método que se llama organización del campo en donde tú puedes poner alguna intención y mágicamente... Para nosotros es magia, pero la verdad es que esto es científico y tiene más de 5.000 años de estudios. Pero para la gente que no sabemos, pues le llamamos magia. Y todo lo que es lo mejor para ti y para tus seres alrededor siempre sucede. Y siempre ha sido como que las cosas se van abriendo, las puertas se te abren, empiezas a ver la vida de otra manera. Y lo más importante es que empiezas a cambiar de creencias, de pensamientos, de valores. Estás más abierto. Entonces si antes tú creías que era así, pero no te funcionaba, y aún así lo hacías porque como es lo único que nos han enseñado, entonces acá te das cuenta que hay otro camino. Y hay miles de caminos y muchos conducen a la felicidad. Pero no nada más uno, como el que nos habían enseñado. Y esta flexibilidad que también te da el chin en chikun es increíble. A veces nos dormimos. Y se nos olvida lo importante de la vida. Porque el torbellino de la vida nos atrapa. Y he tenido que resurgir muchas veces de las cenizas. Porque me he dormido. Me he dormido. Pero al resurgir, resurjo todavía más fuerte. Y ya no me duermo tan seguido. Y la práctica me ha ayudado muchísimo a recuperar esa plenitud y esa realización. Que nadie me la puede dar. Y entonces le quitas el cetro de poder que le habías dado a la otra persona y te la regresas a ti, claro. Sí, sí ha sido maravilloso. Tuve una separación después de 15 años de matrimonio. Y de verdad que sin la práctica no hubiera podido ser tan pacífica y tan armoniosa. La práctica me ha enseñado que el verdadero amor de mi vida soy yo. Esa es lo mejor que me ha dado que el verdadero amor de mi vida soy yo. Tú llegas con un dolor muy grande y cuando sales, sales con serenidad. Y eso no lo compras en ninguna pastilla y en ningún lugar allá afuera. La serenidad, la tranquilidad, la aceptación, la paz. El decir, sí puedo sola. Se fue esta persona porque murió o nos separamos, pero sí puedo. Y tengo esta seguridad en mí. Y las palabras que yo estoy diciendo se oyen súper bonitas. Pero no alcanzan a describir la experiencia cuando tú la estás viviendo. No, no lo alcanzan a describir. Y cualquiera puede venir y pararse aquí y ser un merolico, te lo prometo. Y decir cosas maravillosas del chino en chikún. Y hay gente que a lo mejor lo cree, ojalá. Hay gente que no lo va a creer hasta que no lo experimentes. Es como si yo te dijera, prueba este durazno y vas a saber a qué sabe. Pero si tú me preguntas a qué sabe el durazno, yo te puedo decir, está suavecito y huele rico, pero hasta que no lo pruebes no vas a saber la experiencia. Entonces solamente no hay nada más valioso que el silencio. Pero el silencio de aquí, no el silencio de allá afuera, sino el de aquí. El poder hablar bien de ti mismo y el poder manejar tu mente. El decir, ya me estoy yendo, ya me estoy yendo. Karina, maneja tu mente, o sea, enfócala. Y ya la enfocas y empiezas a enfocarla en lo que tú quieres. Tú eres maestra de tu propia vida, tú puedes hacer tu vida lo que tú quieras. Si la quieres hacer un infierno, que es lo más fácil, porque es lo que nos enseñaron, pues sí, pero no funciona. Pero tú puedes hacer de lo que tú quieras con tu mente, tu vida. Nada más hay que experimentarlo.